Conseguimos un terreno en Sosúa, ya lo compramos. El terreno tiene 718 metros. 718. Entonces yo fui al área el año pasado y conocí al área, me gustó. Ustedes saben que es por ahí de turistas. Sosúa, sí. Es de Nuntillo, que él tiene una cuanta villa por ahí, y es la renta. Y nos gustó el área, así que yo decidí comprarlo. Bueno, tengo la idea de hacer apartamentos para rentar y me gustaría rentarlo, no por el B&B, porque me consume mucho tiempo. Sí. Y es más complicado, pero a personas que vayan hasta allá por 6 meses, un año. Sí. Esa es la idea, pero yo sé que la realidad siempre es otra. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ponerlo en contexto, porque esto es muy conceptual, muy general. ¿Cuál es el otro error que pasaba? Que los apartamentos como que me llamaban mucho para hacer mantenimiento. ¿Cuál es el otro error? Oh, muy fácil. Yo analizo los datos de mantenimiento y veo los números. Hay mantenimiento que se dan quizá cada 5 años. Pero hay mantenimiento que están todas las semanas en lo mismo. Un mantenimiento sencillito son las toallas, que las toallas se usan, se dañan y se secan. Y la gente cuando ve la toalla, la gente llega a los apartamentos, está muy limpio, está muy bonito, pero abren la nevera y dentro de la nevera, el que estaba antes dejó un desorden. La señora que vino a limpiar, no limpió, pero no abrió la nevera. Y ese detalle que de un 1% me dañó todo. Grave error. Grave error. Fatal. Porque por un 1% se me daña la gente. ¿Cómo va a ser daño? No abrió la nevera. ¿Me entendieron? O por ejemplo, la pila de la puerta, que es con número del Airbnb, como es con pila, se descarga la pila y no podemos entrar. Y están la gente locas llamando, nadie le contesta. Y por eso, que no tiene nada que ver con el edificio, está la queja de aquí allá. ¿Me entendieron? Dejan una llave abierta, un chinchín abierto, el apartamento dura o la casa dura, dos o tres días, se inunda el apartamento más el de abajo y me están llamando, tengo yo que cojo un vuelo, apagarle todo lo que se dañó en mi apartamento más el de abajo, que también dañé muchísimas cosas. Porque no hubo un sensor de cierre, porque no había una pila directa, porque no compré paquete de toalla, porque no entendí las quejas y no puse ese dinero en esa dirección, fin. Entonces, el trabajo aquí de Feli y de Francheca es decir, ok, Calderón, ahora ya tengo claridad para coger la dirección correcta y no copiar las mismas apartamentos, tipo, que están entre los otros, que al final siguen teniendo los mismos resultados porque no están entendiendo esto. Ok, entonces, ¿qué pasa? Ok, ya voy por ahí. Dentro de la propuesta, Feli, supongamos que la propuesta es el 100%, Feli y Francheca tienen que dejar un 10% para algunas locuras, que solamente la tengan ellos. Feli y Francheca tienen que ser diferentes en el mercado, aunque sea un apartamento pequeñito. Feli y Francheca se tienen que recordar que hay algo más, que se puede inventar, que pueden innovar, que quizás nosotros no lo tienen. No en el mundo, sino en Sosuba. Entonces, dentro de las cosas que ya han visto en Nueva York, dentro de las cosas que ya han visto en Europa, dentro de las cosas que he visto por internet, que le han sorprendido, ¿cuál de esas, en foto, Calderón, que he visto, le podemos hacer a la villa de Sosuba? Porque quizás eso en Sosuba no existe. Y yo me robo el mercado de Sosuba. Por ejemplo, en uno de los trabajos que estamos haciendo, ¿qué hicimos? Bueno, analizamos el mercado de Vistacana, analizamos el mercado de Terrenas, analizamos el mercado de Bonavent, los mercados de aquí. Y nos dimos cuenta que cuando cogíamos una piscina, que normalmente está la casa y la piscina, y es un estándar, y en vez de casa y piscina, cogíamos la piscina y la poníamos dentro de la casa, y transicionaba a la piscina, es el mismo costo, pero el concepto es otro. Entonces, ahora eso le rompe la cabeza a la gente. Porque, ¿cómo va a ser que yo subí a la escalera, paso caminando por encima de la piscina y subo a la escalera? Me costó lo mismo, pero ¡guau! ¿Me entendió? Lo mismo, nada más le hice así. Entonces, para yo subir al segundo piso, paso caminando por encima de la escalera, y esa sensación, esa razón de ser, es un ejercicio muy simple, que cuando ven la foto, de afuera hacia adentro, dicen, eso yo no lo he visto. Dejamos un 10% para una locura. Y esa locura se roba el cliente emocionalmente. Y la gente paga. No fue que gastamos más. Es que si tengo poco dinero, Félix, necesito más ingenio. Si tengo poco dinero, no es bajar el precio. No, no, si tengo más ingenio. Y más ingenio significa, cómo yo esa amenidad la llevo al siguiente nivel. Porque cuando yo le pregunto a Francheca, en el mundo de Francheca, me dice Calderón, yo le digo, Francheca, si falta esto, si falta esto, usted va, comisa con P. ¿Qué me dice Francheca? Ah, no, piscina. Lo que estaba en su mundo. Me dice Félix Parqueo. Ya yo sé que la piscina gravita alrededor de ahí. Quizá no es la más importante, pero gravita. Entonces yo la experiencia de la piscina, la tengo que llevar a Félix al siguiente nivel. Y cuando me comparan en las rentas, sencillamente por esto, yo gano. Pagan más por lo mismo dinero que invirtieron. Lo que pasa es que tradicionalmente se han visto casa, piscina, casa, piscina. Y eso no lo sorprende. ¿Me entendieron? Y si no sorprende, ¿por qué tengo yo que pagarle a Félix más? Porque supongo que yo estoy alquilando una casa con vocación a la playa. Yo vengo de vacaciones. O sea que yo tengo que elegir entre todo lo que hay en el mercado, tengo que elegir la mejor. Porque si no, tengo que pagar el año que viene para poder elegir otra vez un viaje de mis vacaciones. Yo que soy canadiense, o yo que soy italiano, era más tengo un tiro. Le pasa mucho también a las mujeres. No me puedo ir con cualquiera, porque es una sola vez que me voy a casar y que voy a tener mis hijos. Tengo que ver muy bien cuál es el mejor, pero para mí. Y el mejor no significa que el momento es más feo. No, no, hay condiciones que en función de los gustos se aplican. ¿Me entendieron? Entonces, lo mismo pasa con eso. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, por algo que tenga un 10% de locura, se ven. Me va siguiendo félix. Lo otro, si quiero que no me llamen en un mantenimiento, necesito cubrir todos los servicios. Voy a comenzar por el primero. Cuando yo analizo las quejas del B&B, si yo puedo entender de qué se quejan, si yo puedo entender cuál es su dolor, su problema, qué es lo que buscan y no encuentran, por qué el otro no quieren pagar, yo puedo convertirme en la cura para ese cáncer. Y mi dinero y mi terreno lo pongo para cubrir esas quejas. Por ejemplo, tómense un día o un domingo, cojan un B&B, cómense algo y con un cafecito. Y lean por lo menos 4 o 5 horas, nada más de quejas. ¿De qué se queja la gente? Ah, Calderón, que me dijeron que había agua y aquí no hay agua. Ah, Calderón, que aquí en la cosa no tenía internet y me prometieron internet. Ah, Calderón, que esta cama no sirve. Ah, Calderón, que... Y cuando yo entiendo eso, se van a entender que el mundo del mercado que busca para pagar es muy diferente al mundo de Félix o de Francesca, que tienen la gorra de constructor, que tienen la gorra de inversionista. En el mundo de inversionistas, de Francesca y de Félix, se están diciendo, bueno, Calderón, aquí es fácil, yo quiero gastar poco y ganar mucho. Y no importa quién se vaya por el medio, gastar poco y ganar mucho. Y cuando nos enfocamos en eso, lo que estamos viendo son nuestros gustos, nuestros beneficios, nuestras cosas, que es lo más humano, que era lo que me pasaba a mí antes. Y cuando me miro a mí, el producto que saco, al otro dice no quiero o no me gusta. Y no. Pero cuando yo me olvido de mí y entiendo que ayudando a las quejas del otro, ellos me abrazan, de paso, Francesca y de Félix se hacen ricos. Punto. Vamos a poner un ejemplo que yo ponía hace poco. Muy simple. El error principal es no entender de qué se queja el mercado, porque si no, camino a ciega y gasto mi dinero en la dirección correcta. Doy un batazo, dejo un ron, pero en vez de coger para primera, cojo para tercera. No importó el dinero que gasté, lo gasté en la dirección correcta, porque no veo qué es. ¿Me doy a entender? Un ejemplo muy fácil de entender el mercado es con los niños. ¿Qué edad más chiquito, Félix? Cinco. ¿Cómo se llama? Maya. Maya. Supongamos, Francesca, que yo decido hacerle un regalo a Maya de cumpleaños. Un ejemplo. Lo más normal es que yo, como no sé lo que le gusta a él, voy a buscar algo muy caro para el niño, para ganarme la felicidad o la afectividad del niño y para ganar su cumpleaños. Pero yo estoy seguro que si Félix va a la tienda, que conoce a Maya, que desde que nació, que tiene cinco años, que sabe los colores, lo gusta todo, seguramente, mientras yo estoy comprando un regalo de mil, él seguramente va a comprar un regalo de diez. Él sabe exactamente lo que lo vuelve loco en este edad, en este momento. Nos parámoslo en su cumpleaños y le vamos a entregar el regalo con las manos y él va a ver aquí, ¿para dónde va? ¿Para dónde Félix? Que con diez pesos le ganó uno de mil. Félix sabía porque conocía la experiencia profunda de lo que al niño le desborda la felicidad. Pero Calderón, que ni siquiera ha visto una foto, que no entiende, ni le importa, ¿verdad? Usted no sabe y lo quiere comprar con cosas que van en función a los gustos míos. A mí me hubiera gustado un regalo de mil, a mí, pero no soy yo, es él. Entonces lo mismo que qué pasa en la villa, lo mismo. Ah, sí, Calderón, el mercado de Sosuba, sí, pero el mercado de Sosuba me encanta. ¿Por qué me gusta? Porque Sosuba tiene una vocación turística y la vocación turística guarda secretos que todos conocemos pero quizás no lo hemos explotado al máximo. Que cuando me viene un canadiense, Félix, que nunca ha visto una playa porque no la han visto, atrás de la playa me pagan la villa, atrás de la playa me pagan el apartamento. Cuando yo tengo conocimiento de eso, me estoy dando cuenta que él no me está valorando el apartamento en sí, sino el cobijo que da la habitación. Por eso tengo que entender que como el canadiense va atrás de la playa y no del apartamento, mientras más fácil sea el apartamento para él, más rápido me van a pagar porque me está pagando no el lujo, sino el cobijo del apartamento. ¿Qué significa el cobijo? Van a ir a dormir. Entonces, si van a dormir contextualmente lo que necesitan es un apartamento que sea muy seguro pero la seguridad se ve en cuatro relieves. Una, la seguridad estructural que yo sé que mis hijos duermen ahí y no se van a meter a robar a nadie que físicamente sé que estoy seguro. ¿Ok? La seguridad mental que me dice esta estructura se ve moderna, se ve nueva, no me va acá encima. Tercero, los suministros que puedo garantizar agua, luz, internet, gas, aire acondicionado, lo puedo garantizar y la última que es la más, la más, la que nunca vemos. ¿Cuál es? Vamos a ver qué me dice. ¿Cuál es la... Tiene agua en seguridad de la estructura, tiene la seguridad de la agua, la luz y la última... Vamos a hacer la pregunta otra vez a ver si Francesca me copia. Yo le decía a Félix, ya que estamos en Sosua, la vocación de Sosua es que los turistas van por la playa, no por mi apartamento. Van por la playa. Si quitan la playa, los Sosua nos alquilan. ¿Ok? Ok. Ya que ellos van a la playa, estoy viendo que de los 100 metros cuadrados que tiene mi apartamento, lo que me están valorando es que me cobije, o sea, que yo pueda dormir hasta otro día. Y yo decía que en esa sintonía ellos van a valorar mucho la seguridad estructural, física, los servicios, pero hay una palabrita que cuando no tengo eso, el apartamento no se me alquila. Cuando no siento eso en el apartamento, son seguridad y la otra es comisa con P. Ah, piscina. Es por ahí, no es por ahí, es P. ¿Para el parqueo? No, está cerca, dígame. Yo hago mucho en los videos de eso, para el que viene. Cuando yo leo todos los comentarios y veo todo, cuando un apartamento no tiene privacidad, la privacidad es el lujo, es el nuevo lujo. ¿Qué es la privacidad? La privacidad visual, nadie sabe, me está viendo por dentro, yo veo apartamentos que tienen los balcones de frente y como que se rompe el apartamento incómodo, el apartamento funciona, está barato, pero siento que me están viendo porque el balcón lo pusieron de frente, la privacidad visual, la privacidad auditiva, que los matrimonios como pareja no tienen privacidad porque todo se oye arriba, abajo de los lados y eso tampoco me aleja, la privacidad auditiva, ¿ok? La privacidad del olor, porque yo cocino, todo el mundo se entera de que hoy se cocinó arenque porque no hay circulación del olor, ¿ok? También eso pasa a la privacidad de los baños, van al baño y todo el mundo se entera de que hay un olor y la última privacidad que yo veo es una privacidad que es interna porque la habitación del matrimonio debe estar muy separada de la de los niños porque van a vacaciones. ¿Qué pasa con esto? Cuando yo no tengo seguridad y privacidad como que muy clara, pues realmente no pongo el dinero en ese alineamiento y me dejo desvelar por lo bonito de una cocina y me dejo desvelar por lo bonito de un baño. Los baños me voy a pedir todo. Lo que pasa es que tengo que entender que en la renta, en la renta turística, ojo, Francesca, me están rentando de afuera hacia adentro. Me ven en un celular chiquitico y después me pagan y después vienen a la propiedad. Pero necesitan pagarle el dinero a Félix en Canadá, pagárselo para que Félix le agarre la cuestión por seis meses y después que están aquí y la usan. O sea, que la decisión, el detonante fueron las fotografías que vieron. Si en la fotografía que vieron de afuera, de adentro, de lo que ustedes quieran, se comunica, no seguridad, sino hiperseguridad y se comunica hiperprivacidad, tienen el 80% del peito ganado. El 80 ganado. Y en esa no hay piso de oro, no hay diamante, nada, porque la vocación en la playa, no el tema. Ustedes pueden pintar ese edificio de blanco, con cristales blanco, todo blanco y matica y ya ha ganado el peito. Ahí. ¿Sí o no? Es verdad. Bueno, pónganse ustedes en la posición. Ustedes han viajado muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo meto aquí, quizás, del mantenimiento, Félix, Félix también hace un negocio. Ojo con esto. Es un truco que les voy a decir. Félix, ¿cómo funciona un edificio de apartamento? Ah, Calderón, yo hago seis apartamentos, o ocho, o diez, o lo que quepan, treinta. Ok. Cada apartamento, eso cuando yo lo vendo, hago una ley de condominio que dice que estos son áreas privadas y estos son áreas comunes. Ok. ¿Qué pasa? Cuando ellos firman, yo puedo colocar mi ley de condominio que el mantenimiento lo va a dar la compañía Félix Mantenimiento. Yo lo decía hace poco en un nuevo video. Y Félix Mantenimiento es el que va a llevar el mantenimiento adelante. Pero cuando yo calculo el mantenimiento, si a cada apartamento yo le cobro cien dólares y hay veinte apartamentos, dándole dos mil dólares, que al año por diez son veinte mil, ¿verdad? Son veinticuatro mil dólares anual y en diez años son doscientos cuarenta mil dólares de mantenimiento. Entonces, lo que para Félix es un cáncer porque está muy lejos, también es cáncer para otros. Lo que pasa es que llega un punto que en los setecientos dieciocho metros, si yo puedo, puedo hacer tanto apartamento que el cáncer del mantenimiento comete en un negocio. Ok. Convierto en un negocio porque ya no me hace sentido dar un viaje que por un apartamento a resolver el tema de que tiene una filtración pero cuando lo llevo a treinta, ahora es un dinero para que te vayas viendo. ¿Me entendió? Entonces, así sí me gusta la molestia porque, ¿por qué Félix? Eso mismo que siente Félix, Calderón, yo no quiero mantenimiento porque tengo que... Así lo dicen todos los que están en esto porque el mantenimiento es un problema. ¿Por qué? Porque no hay gente y porque la gente tampoco tiene un discernimiento para poder hacerlo bien. Si Félix se concentra en eso, de su edificio, de su renta, saca otro negocio. Aquello que eso saca otro negocio porque si yo compro, si yo construyo el edificio y cojo y vendo el edificio, los apartamentos, lo vendí y a los que me compren le digo que obligado en la ley del condominio firman el contrato de compra que se puede, que el mantenimiento de este edificio sí o sí la garantía de Félix, pues ya Félix tiene gastó 100 pesos en el edificio, lo vendió en 200 y tiene un contrato de por vida para el mantenimiento. ¿Me entendió? Rápido. Pero en la vuelta, en no rentarlo sino en venderlo, duplica el dinero en una hora, duplica en una hora y se queda con el mantenimiento que igual que una renta, igual que una renta. Entonces, eso podría ser un camino pero no una obligación. Yo les voy dando idea, Félix, de cómo articularlo porque al final lo que ustedes necesitan es invertirse acá sin talle. Cierto, cierto. Muy buenas ideas. Por cierto, no, no.